La novena carta dice adiós, el tiempo pasará, un año se hace un siglo, y tú no volverás jamás. Hoy escribí la novena carta para tener noticias de ti. Hoy escribí porque estaba harta de tan solo de recuerdos vivir, y comencé con un sencillo lab, no encontré otro modo de empezar, y continué preguntando qué ha pasado, con tu vida, con tu amor y tu verdad. No pude más, no pude aguantarme, y te conté que hoy te extraño más. Pero después te pedí disculpas, prometí no hablar de eso ya ganas. Es la carta novena que te escribo, y con ella mi amor y desvarío, en un sobre de recuerdos e ilusiones, recordando ese loco amor mío, cuando olvidé que éramos solamente amigos. Y te llamo, y te busco en el vacío, pero no hay contestación para el envío, solo queda la amargura, el dolor y el olvido, en que has dejado a mi pobre corazón. Después seguí con frases vacías, que no te dicen nada a leer, y al final una breve despedida, y escribí la novena carta, las otras ocho tampoco las mandé, por miedo a que no me contestaras, al sentir tu indiferencia otra vez. Y escribí la novena carta, gastando llanto, tinta y papel, en cada letra un trozo de mi alma, te amo tanto, y tú a ella también.